El video que va a ver a continuación está alborotando las redes y el protagonista es un joven en Colombia que le llevó serenata a su novia, pero lo que descubrió lo dejó literalmente llorando. Y es que su amada, en lugar de asomarse por la ventana, dio un espectáculo bien explícito junto a su supuesto amante. Hasta el mariachi tuvo que interrumpir una de sus canciones al ver las sombras detrás de las cortinas. La novia al final se asomó y el muchacho obviamente quedó destrozado en la banqueta. Muchos están diciendo que todo se trató de un montaje para ganar seguidores, pero esto no se ha confirmado.